Marisa Siento que te perdí, ya nada puedo hacer Mira, estoy muriendo, dentro de mi solo hay dolor Quiero, 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 explicarte Y tu ya no quieres hablar Y solo tan inseguro, solo quería evitar dolor He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza, he mentido otra vez Porque todo esté bien, por querer que haya paz Porque sigue el amor, sin dolor, sin tristeza Bailemos ángel No quiero bailarillo, ¿no? Siento que te perdí Ya nada puedo hacer Mira, estoy muriendo Dentro de mi solo hay dolor Quiero, 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 explicarte Y tu ya no quieres hablar Solo tan inseguro, solo quería evitar dolor He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza, he mentido otra vez Porque todo esté bien, por querer que haya paz Porque sigue el amor, sin dolor, sin tristeza He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor He mentido otra vez He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor He mentido otra vez ¡Ahhh"! ¡Gracias!